Número 2 Preparando Preparando para coger una chiva ¿Cómo está eso? Yo voy a decir que la gente va a pescarlo ¿Qué? ¿Ese pesca? ¿Ese pesca? ¿Ey? Sí Es un buen tabón, ¿no? Yo le tiran ahí a todos los encuentros Esto es para picarla más adelante, suave Un aperitivo Esto es para picarla Lo fuerte viene atrás Para picarle el hambre Mira ese, mira ¡Ay, qué lindo! Mira, mira eso Un escapadito ahí ¿André viene para acá? Sí ¿Tú crees que André es de la clase que se retrae? Jamás ¿Tú crees que André? ¡Muy! ¡Muy! Me huele ¿Qué está acá, Pancho? Está cogiendo color La última toma Y ahí se cerró ¡Woo! Y ahí se cerró Y ahí se cerró Y ahí se cerró Y ahí se cerró ¡Muy! No me he quedado más rápido No me he quedado más rápido ¡Muy! 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 Y ahí se cerró Y ahí se cerró Pues eh Una, dos Tres, cuatro Si, 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 si. Ok. Yo estaba buscando. Yo estaba buscando. ¿Qué? Es una blanca y la otra blanca. Pero tú la hablabas. Yo sabía que era. Sí, pero él es un lloringa el blanco. No, no me lo estoy empezando. No, 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 no. Es para que no te placer. Pero ustedes ya se han salvado. Yo salí con el blanco, el cuatro blanco. Y me aguanté con el seis. Esta cimita es muy bajita de blanco. No, no, no. No, no, no. Regresa. Ya que esta. Pero vamos a ponerla aquí en el sol. Sí. Regresa la metita por un mapa. No, no, no. No está bien porque la he hecho por ahora. ¿Así queremos? Un pecho. No. Ya. No. 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 Gracias.